Chicos, en este video vamos a estar jugando a la prisión de Barry otra vez, pero ya no es Barry, Barry no existe aquí, vean nada más quién es, Bob Esponja, así es, una piña debajo del mar chicos, una piña debajo del mar está apoderándose de esta prisión, pero si se dan cuenta no es la normal prisión que conocemos, es el crustáceo cascarudo chicos, miren ahí está Bob Esponja, ahí está Bob Esponja Hola Bob, hola Bob, adiós Bob, que te vaya bien Bob, que te vaya bien, aquí, este es el cuarto, este es el cuarto de Bob chicos, a ver, y yo quiero escapar de aquí, ¿saben por qué me emociono? Creo que vamos a poder ver a Patricio Estrella Quería ver si mi perrito se ponía atento, porque él también se llama Patricio, y miren Plantón aquí, Plantón, hola amigo, hola Plantón, que bonitas antenitas tienes, vámonos, vámonos chicos, vámonos a ver qué más hay por acá, en este crustáceo cascarudesco, ok, a ver, vamos a picarle aquí Hello, ok, uh, ¿qué será eso de abajo? Uy, casi me caigo, ¿qué será eso de abajo? Yo digo que, que puede ser como, como queso, ¿no? Queso de hamburguesa Y miren, aquí está Grimmace, Grimmace y este amiguito de Paw Patrol, a ver, ¿cómo se llama? Creo que aquí puede ver su nombre, ¿no? Chase, se llama Chase, chicos, ¿ustedes ven Paw Patrol? Chase, Chase, y este, este, Grimmace, Grimmace, Grimmace Shake, a ver, hola Buenas tardes, buenas tardes, ¿otra vez ustedes? Yo quería ver más Morphs, otros amigos para ver con, con quiénes, a quiénes, en qué me convierto Lo siento, amigos, ni siquiera puedo hablar, yo, 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 yo solita, ok, a ver, este, vamos a, no, ya me vio, ya me vio, ya me vio, vamos a apretarle No, Bob, Bob, ¡plantón! Oigan, ¿y calamardo? Y calamardo, 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 calam Padre, amigo, amiga, eh, 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 chavo, no sé, a ver, vámonos, hello, buenas tardes, buenos días y buenas noches a ustedes también, chicos, que me están viendo en casa, que por cierto, los quiero mucho, a veces se los digo, a veces no muy seguido, pero los quiero mucho, chicos, cuídense mucho, los quiero, a ver, a ver, vamos a ver qué hay aquí, hello, ah, bueno, está, está limpio el baño, ¿no? Creo que, creo, creo que se ve medio, medio limpio, vamos a ver qué más hay aquí, ah, limpio, este sí está limpio, el de acá no está tan limpio, se ve como verde, como verde, y este sí de plano está cochinote, cochinote, oigan, pero, ¿qué hace una mesa en el baño? Bueno, ¿creen que voy a venir a comer una hamburguesa en el baño? ¿Qué tal si hay alguien que le da pena comer en público? Entonces se va al baño a comer, pero no, no deben, no debemos comer en el baño, porque, porque el baño es para hacer pipí, pues como que no queremos eso, ¿verdad? A ver, vamos a acabar hasta, hasta abajo, eh, yo digo que va, a ver, ¿cómo va a ser la parte de la lava, chicos? Yo digo que va a ser agua, tiene que estar el tema de, de fondo de bikini, yo digo, yo digo, ah, no, no fue así, chicos, para nada fue así, es hielo, pero en fondo, ah, no, no, si es agua, si es agua, ¿ven las burbujitas? Están saliendo burbujitas, pero, pero parece hielo, ¿plantón? Amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí, plantón? Dime, dime, dime en verdad, ah, si es agua, chicos, si es agua, miren, ese es un bote, un barco, oh, ok, ok, me, 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 me agrada, me agrada, está bien, está bien, vamos a, a, a pasar por aquí, por acá, a ver, con permiso, eh, con permiso, compadre, con permiso, amiguito, y estas hamburguesas, y estas hamburguesas, oigan, se ven ricas las hamburguesas, fíjense que a mí siempre se me han antojado las hamburguesas de, de Bob Esponja, bueno, las, eh, cangreburgers, ¿se ven ricas, sí o no? Ustedes las han visto en la televisión, o sea, en, en la, en la caricatura de, de Bob Esponja, se ven muy ricas las cangreburgers, ¿verdad? Claro que sí, a ver, vamos, con permiso, eh, miren, aquí hay arenita, y se ve que estamos debajo del agua, chicos, porque están saliendo burbujitas de aire hacia, hacia la superficie, o sea, hacia arriba, pero, pero, ¿por qué? O sea, estamos en el agua, entonces estamos como nadando, aguantamos la respiración, y, chicos, ¿quién creen que sea el del calabozo? Yo digo que es Calamardo o Patricio, tiene que ser o Calamardo o Patricio, ¿verdad, chicos? ¿verdad que sí? A ver, ¡es Patricio! Sabía que tenía que ser uno de esos dos, chicos, ¡es Patricio! ¡Vean a Patricio! ¡Hola, Patricio! ¡Hola, Patricio! Quiero voltear a ver a mi perro, sí, a ver si no está viendo, ¿no? Está bien dormido mi perro, la verdad, eh, está bien dormido, ando diciendo su nombre y no, no, no más, no, no me hace caso, de seguro sabe que esto... ¡Ay, eso me espanto! De seguro sabe que estoy jugando Roblox, a ver, una, dos, y, ¿dónde está Patricio? Oh, Dios mío, no, oye, pero, ¡corre bien rápido! ¡Amigo! ¡Corres! ¡Corres bien rápido tú, eh! ¡Corres bien rápido tú, eh! ¡No se vale! ¡No se vale, eh! ¡No, no, no, no! Ya se atoró en la pared, miren, ¿ya ven? Digo, ya ves, Patricio, por andar, este... por andar persiguiéndome ya te atoraste en la pared. A ver, chicos, vamos a irnos. Yo digo que hay que encontrar a Arenita y a Calamardo. ¡Otra vez, Grimmace! Y... ¿cómo se llamaba Jake? Chase. No, se llamaba Chase, el perrito Chase de Paw Patrol. ¡Paw Patrol! ¡Al instante llega! ¡No hay problema! ¡No será! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! A ver, a ver, vamos a subir, vamos a subir, y, 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 y... ¿Hola? ¿Hola? ¡Uh! ¡Una piña! ¡Una piña para la niña! Yo quiero una piña. ¡Yeah! ¡Vive una piña debajo del mar! ¡Papesponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Papesponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Papesponja! ¡Y como un pez! ¡Flotar! ¡No me la sé! ¿Verdad, Calamardo? Sí, digo, Calamardo ¿Cómo te llamas? ¡Plankton! Se me fue el nombre, chicos Se me fue el nombre de Plankton Pensé que era Calamardo por un momento O sea, no pensé que era Calamardo Se me fue el nombre Y dije Calamardo Vamos, chicos, tenemos que apurarnos, ¿eh? Tenemos que apurarnos, pero así ¡Rapidísimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Vean, qué bonito, ¿eh? Aquí sí estamos como que En el área donde agarramos a las medusas ¡Las medusas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos colores! Amarillo y azul Yellow y blue Yellow en blue Son unos colores que combinan muy bonito ¿Se dan cuenta que antes con Barry Cuando pasabas esta parte Y llegabas aquí Se echaba como que un eructo Así como de... Y ahorita ya no lo hace Recuerdan que... Que lo hacía antes Pero ya no lo hace Ya nada más se ve como que el humito ese Como de... Como si apestara A ver ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me traes una cangreburger? Es que estoy en el crustáceo cascarudo modo prisión Pero... No me han hecho cangreburguer Y no sé por qué Acabo de escupir todo Y no sé por qué Mamá Mamá Una cangreburger, por favor A ver, vamos a agarrar esta... Esta escaleruchis Esta bella, bella escaleruchis Para poder continuar A ver Con permiso, eh Con permiso Con permiso, silla Que te muevas Muévete Ok, ok, ok Vamos a ponerla Vamos a ponerla Ok Buenas Buenas Una dosis Una dosis Una dosis Ahí está Vamos a subir A subir A subir A subir ¿Hello? ¿Hello? A ver Ya sabemos que esta parte siempre está así Pero luego Cuando llegamos a la parte del chef Yo digo que ahí Sí va a venir Calamardo Tiene que ser Calamardo O Arenita O Eugenio Crustáceo No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Chicos, ¿cómo se me pueden olvidar los personajes de Bob Esponja? El cangrejo Don cangrejo Pues don Pues don cangrejo ¿Verdad? Ay, chicos De veras, eh De veras De veras De veras Que Que se me fue la onda, chicos Don cangrejo Yo así de ¿Cómo se llama el cangrejo? Pues don cangrejo Bueno, se llama Eugenio Como Eugenio Derbez Pero Eugenio cangrejo Interesante, ¿verdad? Eugenio cangrejo A ver, vamos Vamos Falta esta válvula Y cerramos Ok Ahora podemos pasar Porque los gases tóxicos Desaparecieron Los gases tóxicos Ya no están más Así que podemos Vamos, vamos Vamos, chicos Si se puede 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 A ver Hola Uno, dos Uno, dos Ya casi Ya casi Ay, no Me caí Me caí, amigo Me caí Chicos No puedo No puedo Madre Ahí está Ahí está Ya ven Necesitaba decir La palabra madre Mamá Mamacita Mi madre Mi madre chula Para que me diera Me diera Suerte Y poder Pasar Esta parte Que no sé por qué No podía A ver Y saltamos Ya saben que aquí Hay que hacerlo con mucho cuidado Porque si no Nos vamos A caer Y casi me caigo ahí Casi me caigo ahí Perfecto Me agrada Me agrada Me agrada Ok, ya casi Ya casi llega La parte Del Del chef A ver Quiero Quiero ir Hacia allá arriba Una, dos Y Vamos Vamos Perfecto Ya, vamos a bajar ¿Están listos? ¿Están listos, chicos? ¿Están listos, chicos? Eh Sí, capitán Estamos listos No los escucho Sí, capitán Estamos listos Ok, a ver Chicos ¿Quién es? Chicos Sí es Calamardo Sí es Calamardo Y estamos En el Crustáceo Cascarudo Bueno, seguimos En el Crustáceo Cascarudo Pero, chicos No puedo creerlo Ahora que lo pienso Bob Esponja Es el que tiene que ser El cocinero ¿No? Bob Esponja Es el que hace Las cangreburgers A ver Vamos, chicos Que ahí viene Ahí viene ¿Y por qué dice Garry? Eh 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 Calamardo ¿Por qué te llamas Garry? Bueno, sabemos Que es calamardo, chicos A ver Vamos a agarrar La futzuka Y toma Toma, calamardo Toma Ojalá te pudiera Aventar Puras Eh Cangreburgers Ay, ahí te aventé Una cangreburger Así que cuidado Conmigo, eh No te metas Conmigo Toma Ay, cuidado Cuidado, cuidado Toma Toma Oigan, pero ¿Qué le pasó A calamardo? Está un poquito Llenito, ¿no? Creo que comió Muchas cangreburgers Y se puso Llenito un poquito Por eso Tal vez comer Muchas cangreburgers No puede ser Puede que no sea Tan buena idea Eh Sí, buenas tardes Este ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Tenemos cangreburgers No puedo hablar rápido Tenemos cangreburgers De a kilo Eh Doble carne Triple queso Eh Cuatro panes Eh Pepinillos Cebolla Lechuga Chicos Una pregunta seria Díganme en los comentarios ¿Les gusta la cebolla A ustedes? Porque A mí no me gusta La cebolla Yo antes Decía que la cebolla Era para adultos Y Pues Y ya soy un adulto Y a mí no me gusta La cebolla todavía Entonces 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 no es para adultos La cebolla Y estaría impresionada Si a uno de ustedes Les gusta La cebolla Así que dime en los comentarios A ver ¿Qué es esto? Oh Agüita Yo me quiero echar un chapuzón ¿Puedo echarme un chapuzón? ¿Una dosis? Oh Nada más escucho Eh Y listo Y listo Y listo Y listo A ver Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por aquí ¿Listos? Una Y En el piso En el piso Así Así Me gusta oler el piso Perdón Vamos Y aterrizaje Genial ¿Quién creen que sea el boss final? El jefe final El jefe final La persona con la que vamos a pelear Para poder salir de esta prisión Muy bonita por cierto Pero aunque esté bonita No creo No creo que sea buena Buena idea quedarnos en la prisión Porque la prisión Porque la prisión es para personas malas Y nosotros Ni tú ni yo somos personas malas Así que no tenemos que estar aquí Así que nos vamos a ir A ver ¿Listos? ¿Listos? Una Pensé que Pensé que iba a perder Oigan Oigan y esta es la casa De calamardo Miren Esta es la casa de calamardo Qué bonita casa Eh Eh sí calamardo Qué bonita casa tienes A ver Buenas tardes Eh Vengo a pedir una cangreburger Porque Se me antojó Y miren Por aquí no puedo pasar No Creo que es La primera vez O De las pocas veces Que no puedo pasar Hacia allá Ok Ni modo Pues vamos A ver Vamos a tener que Ir hacia allá Porque si nos caemos al agua Nos bañamos Y perdemos Porque En este En esta prisión No nos podemos No nos queremos bañar Así que No vamos a tocar el agua No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochino Me voy a quedar No me gusta el jabón No me gusta el shampoo No es cierto Báñense chicos Báñense Porque si no Qué les puedo decir Eh A ver Vamos a poner Uno más Por aquí Una dosis Ahí está Perfecto Me encanta Me gusta Me gusta que haya Agüita En vez de picos O lava Pero aún así El agua No me quiero bañar No me quiero bañar A ver Una 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 doy Adiós Tablita Chicos Llegó La hora De ver Quién Es el personaje Final Así que Dímelo en los comentarios Antes de que lo veamos Ve a escribir en los comentarios Quién crees que sea Bob Esponja Patricio Mi perro no se despertó Calamardo Don Cangrejo O Arenita O Gary Oh Dios mío Tengo nervios Están listos chicos Sí capitán Estamos listos Ok Vamos Una Dos Y No Es Bob Esponja Es Bob Esponja Chicos Pero vean su traje Está muy cool Está muy genial su traje Porque es amarillo Y también la parte de la prisión Es amarilla ¿Y esos quiénes son Bob Esponjas? ¿Guardias? Son Bob Esponjas Guardias chicos Toma Oye pero Este Bob Esponja No se mueve Está medio Creo que Creo que está cansado Para caminar chicos A ver Toma Te aviento una Cangreburger Si quieres Para que te la comas Una Cangreburger Que saben muy ricas Ya las probé Me comí tres hace rato Doble carne Triple queso Doble lechuga Uno de tomate Sin cebolla Porque no me gusta Y un refresco Que especifica ¿No? Oh Chicos Es fondo de bikini Chicos Es fondo de bikini Vamos Vamos para allá Es fondo de bikini Es fondo de bikini Tenemos a Plantoon Aquí arriba Chicos Que bonito coche Bueno Camioneta Dice SpongeBob O sea Bob Esponja Chicos Miren Ahí está Adiós Adiós Casa de Bob Esponja Adiós Casa de Bueno Esa es casa De Otros pececitos De De ahí De donde viven ¿Cómo se llama? Fondo de bikini ¿Por qué se me olvida ahorita? Fondo Fondo de B-b-b-bikini A ver Vamos chicos Vamos Vamos Yo digo que Oh Puedo ver todo el mundo Miren Puedo ver todo Todo el mundo A ver Yo digo que voy a volver Con Bob Esponja Y voy a agarrar la fuzuka Y le voy a aventar una cangreburger Pero así Una cangre Cangreburguir Una cangreburguir Una burguir Burguir A ver Vamos Vamos a escalar Vamos Andicita Tú puedes Andicita Tú puedes Andicita A ver Vamos Cuidado Chicos Ya casi Viene Día de muertos Este Y Y bueno No es como que aquí Bueno aquí en México No se celebra Halloween Pero porque Halloween Creo que es algo como que Muy Muy de Estados Unidos Pero Pues ya saben que luego Hacen fiestas y así Pero saben que Me gustaría Vestir A mi muñequita De Roblox Con temática De Eh Día de muertos Y También De Halloween Así que A ver si lo hacemos En unos próximos Vídeos Para que me ayuden Oh ¿Y eso? Oigan Esto es muy Diferente ¿A poco Este es mi regalo? Una A ver No me van a mentir Eso es McDonald's Esto no es Esto no es El crustáceo Cascarudo Eso es de McDonald's Yo no quiero Comer eso Yo quiero Una cangreburguer Una cangreburguer Por favor ¿Eh? Por favor Yo quiero Una cangreburguer Y chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Hasta la próxima